el programa ha sido pues me ha posibilitado estudiar pues yo como tal no desde un principio no iba a poder acceder al estudio de educación superior yo me iba a dedicar a trabajar y hacer otras cosas pero hasta el momento esto ha sido la mejor experiencia de mi vida en el momento esto ha sido la mejor experiencia de mi vida